El ejército israelí mostró el jueves a periodistas armas usadas por los comandos de Hamas en el ataque del 7 de octubre. Creo que entre el 5 y el 10 por ciento de las armas aquí se fabricaron en Irán, otro 10 por ciento en Corea del Norte. El resto se fabricó dentro de la franja de Gaza, en sus fábricas. El armamento, expuesto en un lugar que no puede ser revelado, fue recuperado en los lugares de la ofensiva del movimiento islamista palestino cerca de Gaza e incluye minas, lanzacohetes, obuses y drones artesanales. Todas las municiones, bombas, artefactos explosivos improvisados y armas que ven frente a ustedes fueron recolectadas en las últimas tres semanas en nuestras aldeas y bases. Desde que Hamas atacó todas las aldeas, nuestros equipos están trabajando las 24 horas del día para despejar todos los caminos y hacer que todos nuestros soldados puedan retomar todas las aldeas, permanecer allí y proteger a nuestra gente. Según el balance israelí, Hamas mató a 1.400 personas, la mayoría civiles, y llevó a 224 como rehenes a Gaza. Como represalia, Israel emprendió una campaña de bombardeos en la franja de Gaza que, según Hamas, que gobierna el enclave palestino, dejó más de 7.000 muertos, igualmente en su mayoría civiles.